Por el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, los estudiantes y docentes de la carrera de enfermería realizaron una casa abierta en conjunto con la unidad de trasplante hepático del Hospital Luis Bernaza y la Cruz Roja de Milagro. Una experiencia formidable, sin duda, porque es algo que nunca pensé realizar. Y en realidad se siente bien saber que vas a ayudar a otra persona que está necesitando de tu ayuda. La comunidad universitaria se dio cita a cada uno de los stands, donde atentamente escuchaban las exposiciones de los alumnos de enfermería sobre temas como el cuidado alimenticio de un trasplantado, charlas sobre educación sexual, beneficio de donar órganos, control arterial, entre otros. Este tipo de actividad es parte de una programación que existe de este semestre para todo lo que son las fechas memorables en salud. Es parte de una planificación general que ya vamos llevando a cabo. Esta es aproximadamente la cuarta casa abierta que tenemos ya. Hemos hecho de hipertensión, hemos hecho de fibrosis quística, del Día Mundial del Lupus, del Día Mundial del Asma. Esta viene a ser ya la del Día Mundial de los Pacientes Transplantados, con la finalidad de qué? De concientizar a la comunidad universitaria respecto a la importancia de los trasplantes. El objetivo de esta casa abierta es fomentar una cultura de donación de órganos y los pasos para efectuar el donativo, y de esta manera dar a los pacientes en espera una oportunidad para seguir viviendo. Hay que comprender un poco que la donación de órganos es un acto voluntario, humanitario también, altruista, que tenemos que tenerlo en cuenta, aceptarlo, porque es para beneficio de alguien que lo requiere. Las personas que tienen, esto está destinado más que nada a personas que tienen enfermedades terminales, terminales significa que en un laxo de tiempo no mayor de un año, las personas que están enfermas tienen muchas posibilidades de morir, y con un trasplante se puede cambiar, cambiar la vida, calidad de vida, incluso prolongar la vida. Entonces, y esto solo se hace con la donación. Todos a meditar, la vida hay que apreciar, si hay a alguien a quien ayudar, nuestros órganos hay que dar. Es muy duro asumir en tener que elegir si ha pasado un accidente y estar a una muerte eminente. Que los órganos pueden servir, dar a otros que vuelvan a vivir, y así la lista de espera reducir. Con cámara de Elías Vera, reportó para UNEMY TV, Carlos Vicuña.